Luciano Pertossi, Máximo Pablo Thompson, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Franco Beniceli, Blas Inalli, Ayrton Michel Violás y Luca Fidel Pertossi se llevaron adelante el plan, acordando consciente y libremente matar entre todos a Fernando Baez Sosa. Se llevaron el trofeo y lo celebraron, aunque algunos verdugos hayan en algún momento percibido que algo podía salir mal y trataron de borrar evidencia, evidencia lamiéndose las pruebas. La sangre de su víctima cambiándose de ropa, advirtiendo al resto de los verdugos, de esto no se habla. Luego comieron hamburguesas, evidentemente como en algún momento manifesté, matar les dio hambre. La imagen de Fernando Baez Sosa de rodillas pidiendo clemencia, esa es la imagen que para esta representación justifica ni más ni menos el pedido de prisión perpetua para los acusados.